Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Claudia, para hacer así un resumen y para explicarle a la gente, ¿qué es el Centro ProBio? Es el Centro de Protección a la Biodiversidad. Esto surgió como un grupo de alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias, que surgió como un viaje, hicimos un viaje en el año 2017 al Chaco, por gestión del anterior, bueno, actual rector Mario Bonillo, y nos fuimos al Chaco, a un zoológico reserva en la cual se hacía un curso de manejo de fauna. Realmente nos encantó y surgió la propuesta de volver y hacer algo acá. Sobre todo era para poder actuar, que los chicos se puedan enfrentar a toda esta problemática ambiental que hay y poder conseguir el día de mañana trabajos relacionados a lo que es la conservación. Así que bueno, para eso se formó y sobre todo para hacer educación, porque somos un granito de arena en lo que es la educación ambiental, para esta gran problemática que es la conservación de la biodiversidad. ¿Y cómo sería la convocatoria en este caso de todos los chicos que participan? En este momento tenemos 26 alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias, que está trabajando continuamente con distintos talleres. Esto nació en el año 2018, en noviembre del 2018, y están continuamente, los chicos se están capacitando, van a otras provincias donde hacen voluntariado en centro de rescate, se quedan un mes, se quedan 15 días, estamos haciendo cursos continuamente, y la vuelta a la comunidad es haciendo un taller. Hacemos talleres de educación ambiental para niños en este momento, que venimos de hace años ya alargando con el tema del taller. Pamela, tuviste la oportunidad, Pamela, de recorrer ahí otros puntos, ¿cómo es tu trabajo ahí en el centro? Bueno, actualmente estoy a cargo de la presidencia del centro ProBio, todavía no he tenido la posibilidad de poder ir a algún voluntariado, hice voluntariados previos antes de ProBio, pero bueno, actualmente me encuentro cursando un taller de educación ambiental en una certificación como educadora ambiental a nivel nación. Por suerte ProBio también me brindó la posibilidad de poder ser líder ambiental, certificada en otro país, digamos, por pertenecer a una fundación de carácter internacional. Así que bueno, por suerte he podido poder formarme y seguir formándome, porque continuamente estamos realizando, como dijo la profe, estamos realizando talleres y cursos en otras provincias. Así que... ¿Y qué es lo que más cuesta? Ustedes que están y que tienen el contacto con la gente, ¿nos cuesta tener un poco más de conciencia? ¿Nos cuesta como amoldarnos a esto, de lo sustentable, del cuidado, del ambiente? Yo creo que actualmente no hay tanto una problemática, sino yo creo que los niños mismos van enseñándole a los padres cómo separar la basura, qué tener en cuenta, si se encuentran con algún animal silvestre, a quién llamar, que eso es lo que nosotros también apuntamos, digamos. Porque yo creo que los niños hoy en día son nuestros educadores. Y bueno, la gente grande aprende de ellos y es un hábito, se va haciendo de a poco a poco, se van haciendo hábitos. Y en esos talleres que se llevan a cabo, ¿cuáles son los temas puntuales? Y tenemos muchas temáticas, por ejemplo, unos mascotismos, en las cuales los niños saben diferenciar qué es una mascota y qué es un animal silvestre, qué animales se puede tener en casa. Después tenemos animales incomprendidos, que son los animalitos que, por ejemplo, ¿por qué tenemos que matar una araña? ¿Por qué tenemos que matar una víbora? ¿Por qué tenemos que matar una comadreja? ¿Qué importancia tienen el ecosistema estos animales? ¿Y qué hacemos frente a, en el caso que los encontremos en nuestras casas? No matar por matar. Todo tiene una importancia dentro de lo que es el ecosistema. Claro, y ahí también me imagino que se trabaja con esto del temor, ¿no? Porque a veces uno por temor al animalito ese que no lo conocemos, vamos y lo atacamos, ¿no? Impulso emocional. Sí, así es. Nos pasa que muchos niños que llegan a los diferentes talleres, más que nada en el taller de incomprendidos, les tienen esa cierta fobia, ¿no? Pero después del taller es como que ya le cambió todo el panorama. Bueno, y no solamente con el taller de incomprendidos. Nosotros damos otros talleres como artrópodos, que también hay un cierto miedo hacia algunos insectos. Pero yo creo que el conocer hace que también perdamos un poco el temor. Entonces, los niños tienen después otra postura, ya vienen más cancheros, son distintos, digamos. Y eso también ayuda mucho a la autoestima, ¿no? De todos los chicos, me imagino. ¿Y a ustedes les pasó en particular tenerle miedo a algún insecto o algo? Sí, bueno, antes le tenía mucho miedo a las ranas o a los sapos. Ah, en paso. Y bueno, ya no. Ya no. Se va superando también a medida que se va tomando conciencia. ¿Usted? Sí, serpientes sobre todo. Yo soy médica veterinaria y hago animales no convencionales. Y me han llegado casos en que tuve que hacer un examen clínico a una serpiente. Y bueno, pero hay que hacer tripa corazón, digamos. Y uno ya se hace hábito. Sí, uno ya se va moldando. Bueno, me ha tocado, por ejemplo, de hacer una cirugía en un sapo de una casa, viste, que lo tienen como mascotas. ¡Ay! Y se había fracturado la patita, entonces, bueno, había que estirparle esa patita. Así que hacer todas las cosas. Pero la gente tiene conciencia en cuidarlos, en llevarlos. Está bueno. Está buenísimo. ¿Cómo puede hacer la gente, ya sea, por ejemplo, van a hacer talleres a las escuelas, tienen que venir los chicos al centro, o también si uno quiere formar parte del centro, ¿se puede? Sí, 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 se puede. En este momento estamos haciendo talleres, lo estamos haciendo en el Parque Botánico Municipal, los sábados. El próximo es el 21 y el otro es el 28 de octubre. Bien. Largamos las convocatorias por redes, nos manejamos mucho por redes porque hacemos inscripciones con anticipación. Solamente pueden entrar entre 20 y 25 chicos, no más que eso, por curso. Otra actividad que estamos haciendo también es en el Parque Botánico con el proyecto Yungueritos. ProBio es una institución que está colaborando con ese proyecto del Parque Botánico en la cual estamos capacitando a los niños para hacer Yungueritos. Esa actividad se va a hacer el día 21, largamos la convocatoria para el Parque Botánico para que se inscriban los chicos en esos talleres. Nos trabajamos con una edad de entre 7 a 12 años, pero y en las escuelas también nos están convocando con niños más chiquitos, con niños de 4 años, 5 años, así que tenemos que tener una gran gama de actividades para distintas edades. Los mini Yungueritos. En realidad ya los niños serían como nosotros siempre, el proyecto de niños ProBio, digamos, ellos salen como guardianes de la naturaleza. Nosotros somos, bueno, formamos, como dijo la profe, formamos parte para capacitar en el proyecto Yungueritos, serían. Pero nuestros niños salen como guardianes de la naturaleza. Ya están abiertas las inscripciones. Sí, sí, ya están abiertas. Ya en cualquier momento salen las convocatorias. Bien, ¿y cómo nos buscan en las redes? Entonces, nos pueden encontrar como Centro ProBio, tanto en Facebook como en Instagram. Y, bueno, ahí también nos pueden comunicar, las docentes, más que nada, nos comunicamos por redes sociales para decirles después cómo hacer la gestión, para que nosotros podamos llegar hasta los establecimientos. Claro, porque acá hay mucha gente del interior que nos siguen también. ¿Ustedes se podrían acercar al interior para brindar estas charlas, talleres? Hemos realizado en San Pedro ya talleres. Qué buena. ¿Y qué tal la gente respondió? Sí, sí. Notamos mucha diferencia en los niños, por ejemplo, de San Salvador. El año pasado nos tocó capacitar todo un año, un año completo, en el cual los chicos cada 15 días se capacitaban. Y realmente aprendieron un montón. Y nos tocó después ir al interior, por ejemplo, a San Pedro. Y nos dimos cuenta que los chicos no tienen esa sabiduría que tienen los niños de acá. Entonces, ¿por qué crear esta diferencia? Entonces, la idea podría llegar a toda la provincia. Ahí está. Entonces, los pueden buscar en redes sociales, pueden comunicarse con el Centro ProBio y, por supuesto, sacarse las dudas. Y que esto siga creciendo, ¿no? Ojalá, ojalá que tomemos más conciencia. Los grandes también, a veces somos los grandes los que a veces no nos amoldamos mucho. Y los chicos nos van marcando cómo debemos ser, ¿no? Y cómo debemos cuidar también, ¿no? Todo. Sí. Está muy buena la remera. Me imagino que trajeron alguna. Ah, no, no tenemos cuenta. La próxima. La próxima. ¿Sería un oso hormiguero? No, es un tapir. Nuestro problema es un tapir. Es un tapir bebé. Es un tapir bebé. Justamente lo elegimos porque es un animal muy poco conocido y está presente en nuestra provincia. Entonces, todo el mundo nos pregunta. Entonces, nosotros ahí... ¿Y el color tiene alguna particularidad? ¿El color de la remera? El azul, porque es un color sufrido, digamos. Claro. No se va, eso sea rápido. No se va, eso sea rápido. Pero, bueno, nuestro emblema es el tapir. Gracias, Claudia. Gracias, Pamela, por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación. La recomendación, por supuesto, es que los vayan a seguir en las redes sociales como Centro ProBio. Se sacan las dudas, pueden comunicarse también allí la gente del interior. Ellos se pueden acercar también o quizás ellos, los chicos, pueden venir aquí a la capital y, por supuesto, seguir conociendo más acerca de la conservación y el cuidado del ambiente.